Sonríes como un ángel, besas como un ángel, y eres demonio con un disfraz Y jamás tú cambiarás, serás tú el demonio del amor Sonríes y yo sonrío, dichoso de tu amor, y después mi felicidad se cambia por dolor Sonríes como un ángel, besas como un ángel, y eres demonio con un disfraz Y jamás tú cambiarás, serás tú el demonio del amor Sonríes y yo sonrío, dichoso de tu amor, y después mi felicidad se cambia por dolor Sonríes como un ángel, besas como un ángel, y eres demonio con un disfraz Y jamás tú cambiarás, serás tú el demonio del amor Y jamás tú cambiarás, serás tú el demonio del amor Oye, sonríes y yo sonrío, dichoso de tu amor, y después mi felicidad se cambia por dolor